Gracias, muchas gracias. Sí, porque ya si te pasas, la gente en casa dice, no hay pa' tanto. Muchas gracias. Buenas noches, vamos a empezar a... ¿Os pueden sentar, eh? Sí, ya me espero que se sienten, eh. Ya. Qué tonta. Bueno, vamos a empezar hablando de proyección urbanística de calidad. De arquitectura en mayúsculas que ayuda a la vida de la ciudadanía. De proyectos sólidos. Al fin y al cabo de Nacho Cano. Hoy nos hemos levantado con este titular sobre su ciudad azteca en Madrid, en la que está en su cabeza, porque el hombre sigue erre que erre intentando llevarla a cabo. Entonces dice el titular, adiós a la pirámide azteca de 29 metros en Hortaleza. Ya, pero tranquilos, porque el titular sigue Nacho Cano, planea ahora llevar su polémico festival a IFEMA. Ahí está. Sí. Joder, qué susto, eh. Ay. Pues menos mal, qué tranquilidad. Poca broma porque Nacho Cano ha reinventado el concepto de estafa piramidal. Bueno, es un... Es un visionario. Yo lo llamaría proyecto 360. ¿Eh? 360 para él, quiero decir. Sí, pero por si no conocéis Madrid, los que nos vean desde fuera, IFEMA es la feria de muestras, también conocida como el Blue Space de la ciudad. ¿Eh? Hay que hacer un hospital extra, IFEMA. ¿Cuánto vale? Cállate. ¿Dónde metemos la de Nacho Cano? IFEMA. ¿Dónde van los muebles de la sede de Ciudadanos? IFEMA también. Ahí es muy grande, cabe de todo. Como con el tema de la pirámide hay un poco de lío, que si se hacía, que si luego no, que si se va IFEMA, vamos a ver, espérate. Creo que para hacerlo fácil, lo mejor es cantarlo. No, bueno, sí, contarlo y cantarlo con canciones de M. Cano. Para empezar, no voy a cantar yo, ¿eh? No os asustéis. Ya, más de una noche. No, no lo va a hacer, no lo va a hacer. No, no lo voy a hacer. Es un proyecto con muchas sombras. Nacho Cano ha elegido la ciudad de Madrid, entre otras capitales, porque... No hay marcha en Nueva York. En el camino ha habido varias polémicas con Ayuso. De navajas por una mujer. Y la pirámide ha dicho... Hoy no me puedo levantar. Pero él ha seguido con el proyecto porque... Me cuesta tanto olvidarte. Y al final ya te digo yo que esto va a quedar todo en... Baile. Hasta aquí la pieza, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hago también convenciones y cenas de empresas, si quieren, ¿eh? Bien. A partir de enero la hostia, ya verás. Bueno, total, que ahora... Ahora... Pero serás que haya gente, mucha gente, ¿eh? No para cuatro, ¿eh? Total, que ahora para ir a IFEMA tú necesitas un acuerdo con la Comunidad de Madrid que preside Ayuso por si alguien se ha olvidado que se ha dado un golpe en la cabeza. Y yo me aventuraría a decir que le va a decir que sí, porque no es la primera vez que Ayuso contrata o apoya a personas de su confianza. Como todos, ¿eh? Todos hacen lo mismo. De hecho, podría hasta montar un equipo. Sería este. Hace años, un comando compuesto por tres de los mejores artistas y famosos del país fueron abandonados por culpa de polémicas que ellos creían que no habían cometido. Hoy, sobreviven como soldados de fortuna. Si trabaja usted en la Comunidad de Madrid y tiene algún problema, quizá pueda contratarlos. ¡El equipo Ayuso! Ahí está. Bien. Seguimos hablando de dinero que desaparecen. Bien, el vicegobernador del Banco Central inglés ha alertado a todo el mundo around the world asegurando que el dinero en efectivo, cash, está a punto de desaparecer. Al efectivo le han dicho lo mismo que al cofundador de Podemos. Adiós al monedero. Claro, esto tenías que tirar tú ahora de... La tarjeta y las transferencias online, pues ya sabes, ¿no? Está sustituyendo el dinero físico y eso va a traer consecuencias. Para empezar, la próxima temporada de la Casa de Papel, ¿cómo lo van a hacer? Pues va a ser así. Tokio, transfiere el dinero a esta cuenta. Fin. Ya está. Dices, es que no hace falta que hagan más temporadas. Yo qué sé. Llámame nostálgico, pero no sé, vamos a perder algunos clásicos. Esos señores mayores con los bolsillos llenos de monedas que les suenan en los pantalones. ¿Tú te has fijado? Como los trineos de Papá Noel. O esa señora en el súper, rebuscando el céntimo en el monedero, que siempre está ahí en el culico del monedero. Ahora tardará lo mismo, pero intentando abrir el bizum, ¿sabes? Que, por cierto, ojo con el bizum, que lo transfiere al diablo, ¿eh? Poco se ha hablado de ese momento en el que haces un bizum a la persona que está en la agenda debajo de la que querías tú mandarle. Que a lo mejor hace tres años que no hablas con esa persona y le llegan 45 euros. ¡Hostia! Claro, dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El precio del silencio? ¿Esto qué es? Que empiezas a sudar frío. Digo, ostia, ¿cómo lo haces? A ver cómo le dices que te lo devuelva. Bueno, hoy nos quisiéramos despedir de la calderilla como Dios manda. Antonio, por favor, muchas gracias. Se hemos reunido aquí para decir nuestro adiós a la moneda. Su vida ha sido redonda, pero siempre ha mostrado dos caras, ¿verdad? Con su marcha dejaremos de tener ese dilema de cuando ves cinco céntimos en el suelo y no sabes si agacharte o recogerlo o no. Y dices, a ver si me traerá malfario, ¿sabes? Yo siempre me agacho por lo que pueda ser. Soy catalán. ¿Y qué? Voy a dejar la puta moneda ahí. Bueno, la moneda se va dejando a los árbitros huérfanos. ¿Cómo van a hacer ahora? Ahora, para decidir quién saca, ¿qué hacen? Van a tener que tirar una tarjeta de crédito al aire. Si cae por detrás, saca el equipo local. Si cae por delante, saca la caixa. Si os queréis despedir de vuestras monedas, que sé que estáis deseándolo, levantad ahora mismo el cojín de vuestro sofá y esparcid sus restos. Es lo que ellas hubieran querido. Toma, Antonio. Espera un momento, Antonio. Pesetero. No se lo digas a tu padre. Venga, vamos para allá. Y ya para terminar, para acabar hablando de noticias de impacto. Por cierto, dice la NASA, ¿os habéis enterado o no? Lanza la primera nave que va a impactar con un asteroide para defender la Tierra. Después de la pandemia y un volcán, ahora ya aquí el Armagedón. Hay gente que dice, a mí me la pela. A mí, para yo, paso de todo. Está la gente muy harta de todo ya. Oye, que viene un meteorito. Que venga, que venga. Que me tengo que poner la mascarilla también. Usted, ¿cómo está la gente? Qué quemada. Bueno, pero tranquilos. Porque esto me interesa comentarlo. Dice que se prueba, o sea, solo es de prueba, para calcular lo que podría pasar, porque el asteroide ese no viene hacia nosotros. Pero le hemos cogido a Geriza. En la NASA, que llevan todo el puto día allí, a ver si hay vida extraterrestre o no, que llevan así 60 años, han dicho, ¿no me gusta ese asteroide? ¿Qué te pasa, James? Que no me gusta. Pero es que no nos amenaza. Pero me molesta. Hostia, que hay muchos. Me molesta ese. Es un asteroide que pasaba por allí, como casado, en una misa. O sea, él... No, 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 hombre, no te digas, ¿cómo sois? Siempre buscando, buscando. En serio, es un asteroide, que también te digo, si el asteroide no ha hecho nada, a ver si estamos provocando nosotros, destruyendo eso, y provocamos al mismo tiempo un encadenado de, yo qué sé, la misión se llama Dart, y el cohete es un falcón, pero no el de Pedro Sánchez, ¿eh? Imagínate que hubiera ido él, ¿eh? Dice, que hay que desviar una roca que molesta, déjame a mí. Tengo experiencia con Susana Díaz. No, no, no es lo mismo, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Los expertos, atención, dicen, consideran que, a nivel tecnológico, esta técnica es el enfoque más maduro para mitigar un asteroide potencialmente peligroso. O sea, el más maduro es lanzar un pepinazo que vale un huevo y hacer añicos un asteroide que no ha hecho nada y no amenazaba. Esto es la madurez, tíos. Pues yo no sé lo que será la juventud. Y hasta aquí el tema que hemos titulado Maneras absurdas de tirar el dinero. También es verdad que esta misión coincide con que hoy Sergio Ramos ha sido por primera vez convocado en el PSG. Y yo digo, lo que nos habríamos ahorrado. Mira. ¡Claro! Es que no pensamos, no pedís. Bienvenidos al emotivo. Venga. ¡Claro! 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 Ahí está. Muchas gracias. Gracias, compañeros. El homenaje de la banda de Leymotiv a Freddie Mercury, que hoy hace 30 años que nos dejó. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Hostia, sé que es un tópico, pero madre mía. En cero, de Movistar Plus.